Observad, el árbol aureo continúa en pie. Algo inquebrantable, sin preocuparse por las comaduras de la llama de la perdición. Ja, 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 ja. Entonces, seguimos siendo los dorados. Ostras, la capital ha quedado, literalmente, en ceniza. Es todo polvo la capital. Y ahora yo, ¿no tengo que llegar? Tengo que entrar al árbol aureo, ¿pero por dónde? Aquí no te deberían de poner enemigos, ¿eh? Si te ponen enemigos aquí, para mí se han cargado un momento bonito. Como que todo está muerto, todo ha sido destruido. Girasol dorado. Todo está roto. Ahí hay un pibe. Me huele a fin del juego. Me huele a endgame totalmente. Me huele totalmente a endgame. Ahí hay un pibe. Sabía que vendría. Siriquidio. No me huele a un infierno. Para convertir al señor del círculo. ¡Oh! ¡Qué situación más lamentable! Alabo tu espíritu, pero por desgracia, nadie ocupará el trono. La reina Marika tiene puestos sus esperanzas en nosotros. Espero que sigamos luchando hasta la eternidad. ¿Ese es el de la mesa redonda? No me lo puedo creer. Siriquidio. Ovni. El omnisciente. El de la mesa redonda. ¡Ostras! ¡Qué chico de madenia! ¿Qué habla? Lo sé. Con absoluta certeza. Un hombre sin luz no puede convertirse en señor, ni siquiera tú. No incluso tú. Un hombre no puede matar a un dios. Ni se lo ha creado. El centro del omnisciente. El casco del omnisciente. El modelo del omnisciente. Guanteleto del omnisciente. Creo del omnisciente. Voy a matar a un dios. Voy a matar a un dios. Nadie quiere que sea señor del círculo. Nadie. Nadie quiere que lo sea. Pero lo voy a ser.